¡Aplausos! 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 Bueno, con esta ahora sí nos vamos. ¡Aplausos! De verdad, no es que no antes estaba haciendo la fila, sino que... Ahora pensábamos que con esa no sí íbamos a ir, pero... Vamos a tocar una canción más. Me gustaría que, si alguien se lo sabe o lo ha escuchado por ahí, que la canten con nosotros, por favor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si no se lo sabe, no me va a tocar la canción... ¡Aplausos! 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 Cual me pregunté. ¡Jaja! ¡Uans! ¡Aplausos! 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 Una de las lentes la preparamos Una pared y la tumbaremos ¡Gentes! Se nos va a tardar nuestros sueños Se nos va a avisar nuestra libertad Conten los ojos de América del Sur ¡Gentes! ¡Gentes! ¡Gentes de abuelos, grande guerrero! ¡Gentes! Nosotros vamos en busca de luz ¡Gentes! Y hoy las almas van con fuego ¡Gentes! 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 Porque amenazan nuestra libertad ¿Qué más? Hay un error en el pasado Que se repite en la cualidad Tan sobre mí hay un descaro Que muestra toda la maldidad ¿Qué pasa con los niños? Ya no llegan al mar ¿Qué pasa con los niños? Ya no saben jugar Ni de nuevo, vamos a intentar Si no lo hacemos, volvemos a cantar Ni de nuevo, vamos a intentar Si no lo hacemos, volvemos a cantar 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 ¡Vamos a cantar! 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 Muchas gracias chicos por estar por séptimo año consecutivo aquí en la Feria de Barranco, realmente un honor. ¡Ay mira que lindo! ¿Tienes que darme cuarzos? ¿Tienes que darme cuarzos? Escucha que pasa, mira. ¿Están llamando? ¿Y ahora? No, no, no. ¡Ay sí! ¿Cuándo ves cuarzos? ¿Cuándo ves cuarzos? ¿Para dos? Sí, pero mira, pregunta cuánto está. A ver, la gente está transitando. Pregunta. ¿Cuándo te pregunta? De envío, ¿sabes? No sé, ya también hay. Por Atom. ¡Ay mira, Mafaldo! Ya mira, acá hay cuarzos. Acá hay cuarzos, mira. Acá hay cuarzos, mira. ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? ¿Acá dónde están? No. Disculpa, ¿cuántos están los cuarzos? Esos están 12. Creo que en medio. Ya no. ¿Qué dices? Mira, le da frío al caldo. No, no. ¿Medias? Pines. Ah, ¿verdad? Tu prima te dijo que llevas pines, ¿no? Sí, llevas pines. ¡Ah! 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 ¡Ah!